¿Cómo están amigos? Espero que estén súper bien. Hoy nos encontramos con una nueva aventura. Hoy es el 18 de octubre. Hoy es un gran día para todos los bolivianos. Bueno, ya nos encontramos en la calle con nuestro respectivo barbijo para el cuidado de nuestro celular. Estamos rumbo hacia un colegio para hacer nuestro respectivo voto correspondiente. A medida que avanzábamos veíamos mucho movimiento de personas, señores, caballeros, jóvenes, niños. Y sobre todo no faltaba el mejor amigo del hombre. Después de un viaje largo cansador, casi agonizando, llegamos a nuestro destino. Bueno amigos, aquí estamos haciendo nuestro respectivo votación. Estamos en la mesa 4 y ya hemos hecho nuestro respectivo voto y que es para un presidente. Órale, una pareja de palomitas. También se observa a señoras teniendo sus productos de primera necesidad para que no estén jugando. Ay, qué rica brocheta. También se veían jóvenes divirtiéndose con esas hermosas frases de brega y brega. Y bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta bonita aventura. Y ya sabes, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un nuevo siguiente video.